Bueno, pues, continuamos en esta transmisión especial desde Guanajuato, Puerto Interior, después de esta ceremonia. Perdón un poco por el ruido ambiental, porque el evento se está concluyendo ya su parte formal, sigue aquí una comida. Vamos a tener algunas entrevistas con algunos de los protagonistas de lo que ha pasado y lo que seguirá pasando en Guanajuato en los próximos años. Tengo el gusto de tener aquí ante estos micrófonos a Diego Sinué Rodríguez Vallejo, secretario de Desarrollo Social de Guanajuato. Y bueno, Diego, tú como diputado federal, como diputado local, es más, te diría que como regidor de León has sido desde un poco la periferia un testigo privilegiado. Hoy ya no, hoy ya como secretario de Desarrollo Social vas a tener una intervención más directa en esta historia de éxito en Guanajuato, que es Guanajuato, Puerto Interior. Pero platícame, para una persona de tu generación, este Guanajuato que ves hoy, recorrer estas grandes avenidas, ver estas empresas globales. ¿Cómo ha impactado la realidad? Tan cerca de León, pero en general en Guanajuato. Bueno, de muy cerca de León, de hecho es el límite entre León y Silao. Ya se lo quisieron apropiar a los Leones. Los Leones, pero es Silao, está en Silao, pero muchas de las comunidades que han impactado son de León. Albarradones, algunas otras de ahí son comunidades de León. Bueno, sí, me tocó cuando era región en el 2006, fíjate, hace 10 años que cumple hoy el Puerto Interior. Y un poco antes, pues se hablaba mucho que el Puerto Interior que iba a estar, pero no había una idea muy clara de lo que era un puerto, un puerto seco. Y hoy ves una realidad totalmente distinta. Me ha tocado tener la fortuna como secretario de ser anfitrión de algunos gobernadores para el informe del gobernador Márquez y de traerlos y llevarlos a conocer el Puerto Interior. Y se han quedado con un gran sabor de boca de lo que hoy es Puerto Interior. Una realidad que es de presumirse, que es un orgullo y compromiso de Guanajuato, pero que también implica grandes retos. Y el gobernador lo dijo muy puntualmente, el compromiso social. Cómo estas empresas están impactando a las comunidades aledañas. Más de 16 comunidades que tenemos alrededor del Puerto Interior, entre comunidades de Silao y de León. Y que el reto hoy es ese, no cómo este desarrollo le está llegando a cada una de las familias que viven, no solo junto a Puerto Interior, sino en todo el Estado. Porque Puerto Interior es esta punta de lanza junto con General Motors, pero creo que tenemos todavía mucho camino por recorrer en ese amalgama entre desarrollo económico y desarrollo social, que pareciera que es nuevo, pero ya tiene tiempo trabajándose en el gobierno del Estado. Bueno, y escuchaba lo que decía, y recurro a mi ayuda de memoria, el presidente del órgano de gobierno ahora de Guanajuato-Puerto Interior y director de Pirelli México, de Tomás Grávalos. Esta cuestión de que ahora hay que planear cómo este desarrollo tiene una cierta sinergia, cómo el trabajador está más cerca de la empresa, cómo también sus lugares de esparcimiento o incluso de educación para sus hijos también están más cerca. Veo que va a haber un centro impulso en Puerto Interior. ¿Cuál es la función? Mira, bueno, primero, uno de los grandes retos que tenemos con la atracción de inversiones tan exitosa que ha habido en Guanajuato es la movilidad. La movilidad del personal que elabora en estos grandes parques industriales. Y bueno, se complica en la medida que contrates personas que iban más lejos. Entonces, una de las estrategias que tenemos con Impulso Social es la encuesta casa por casa. ¿Qué nos permite esto? Tener identificadas, tenemos más de 7 mil personas encuestadas alrededor de Puerto Interior. Y sabemos quién tiene secundaria, quién tiene prepa, quién le falta la primaria, quién es madre soltera, quién es joven que no está trabajando. Y tenemos una gran base de datos que nos permite, hoy con Pirelli, por ejemplo, lo estamos haciendo, va a ampliar su planta, lo ocupa a 150 personas, las capacitamos. Sin embargo... ¿Personas cercanas a Guanajuato? ¿Personas cercanas a Puerto Interior, de estas 16 comunidades aledañas? Porque ellas van a venir a trabajar caminando en bicicleta y vamos a estar aligerando cargas en nuestras carreteras, en nuestras vías de comunicación. A esto me refiero con estos retos de la movilidad del personal. Entonces, en la medida que nosotros o que las industrias contraten personal cerca de sus plantas, de sus parques industriales, pues mejorará la movilidad en el Estado. En ese sentido, nosotros lo que estamos haciendo con esta encuesta, con esta georreferenciación, es dando la oportunidad de capacitar. Sin embargo, necesitamos un lugar, no sólo para la capacitación, sino para el desarrollo integral de la persona. Y eso es un centro impulso, un centro comunitario, donde tendrán clases, tanto para el autoempleo, con el llega para alguna industria, tendremos clases de música, a los habitantes de las comunidades. ¿O sea que el puerto interior no se convierte en una estructura ajena? No, ni cerradas. ¿La gente pueda venir a puerto interior a tomar una clase de estas de las comunidades? Sí, sí, sí. Esto va a ser abierto al público. Tendrán una cancha de fútbol, tendrán consultorios médicos, psicológicos, biblioteca. Podrán estudiar aquí su universidad virtual con la UVEC, podrán tener clases con el INEVA. El objetivo es que se desarrollen, no sólo los empleados, sino todas las personas que viven en zonas aledañes a puerto interior. Y además tendremos un centro de capacitación con YECA, para que las empresas de aquí sean semillero. Entonces, para la gente de Nápoles, de Salitrillo, de Nuevo México, de San Antonio, de los barradones, será una gran oportunidad de estar capacitándose, de estar desarrollándose como personas, sus hijos. Mientras ellos se capacitan, el hijo está en clase de karate, el otro toca la guitarra, o está en un torneo, o la señora en una clase de cocina mientras el señor se capacita, o viceversa. Eso nos va a permitir desarrollo integral de la familia, pero con una visión muy dirigida al ingreso de las familias. El desarrollo económico tiene que verse reflejado en los bolsillos y en las mesas de todas las familias de Guanajuato. Bueno, y de alguna manera, pues las personas de las que estamos hablando, los trabajadores, estos 16 mil actualmente, los próximos 20 o 25 mil de los que se habló aquí en los años que vienen, pues fueron parte del Guanajuato un poco más privilegiado. El Guanajuato ya tiene un empleo, que ya tiene una seguridad social. ¿Qué pasa con el resto de la gente? ¿Cómo vas con Impulso? Vamos muy bien, fíjate que... Ya saliéndonos un poco del tema, del festejo. Del tema y no, porque está ligado el tema social. El programa Impulso va muy bien, estuvimos ahí en Acámbaro arrancando y seguimos trabajando de manera transversal. Vienen muchísimas obras y acciones. Ahorita estamos en una etapa de arranque, ¿no? Y dejándole muy claro a la gente que el trabajo es transversal, de 142 programas de 21 dependencias del gobierno del Estado, que el trabajo es con el municipio y con la sociedad, y que además hay un elemento extra. Hay tres áreas específicas que estamos trabajando. Persona, familia y comunidad. Desarrollar la capacidad de la persona, como a través de los programas ya existentes. Capacitación, formación, educación, becas, tener un acta de nacimiento, estar afiliados al seguro popular. Todo eso desarrolla la capacidad de la persona. ¿Cómo desarrollamos la capacidad de la familia? Pues la familia se desenvuelve en el hogar sobre todo. Necesitamos cuartos extras que no vivan asinados, un piso que no sea de tierra, un calentador solar, un proyecto productivo familiar. Todo esto desarrolla la capacidad de la familia. ¿Y la comunidad cómo? Con la infraestructura. Nuevos espacios públicos dignos, parques, agua, drenaje. Y esto lo tenemos con lo de la deuda. Entonces, tenemos esta alquimia de programas y de recursos estatales, municipales, para llegar con un solo objetivo. Desarrollar o recomponer el tejido social. A través de persona, familia y comunidad. Y hoy estamos en esta etapa de arranque de estos 100 polígonos este año. Llevamos nosotros ya instalados comités en más de 60. Entonces, seguramente estaremos superando la meta de los 100 para este año. Recordemos que son 339 en todo el Estado en los próximos tres años. Muy bien. Toda la política social se está subsumiendo en impulso. Digamos que ya se convirtió en el programa Líder. ¿Los otros programas que trabajaba la Secretaría quedan también aquí o vas a tener cuestiones en paralelo? Estar integrados en impulso. Al final, repito, cualquier programa cae en esos tres rubros. Persona, familia y comunidad. Si es infraestructura, cae en comunidad. Si es un techo, cae en familia. Si es una capacitación o si es un proyecto productivo o empleo temporal, cae en persona. Entonces, bajo este esquema de trabajo y transversalidad, a través de un sistema que creamos, que cada 15 días nos reunimos las 21 dependencias con los mandos operativos y se toman ya decisiones y acciones y montos a ejercer en cada polígono que ya fue encuestado previamente, que fue diagnosticado previamente. Eso nos permite, por supuesto, tener unos, dar tiros de precisión donde se requieren los apoyos. Y esto esperemos ser una política de mediano y largo plazo para llevar más allá de los hechos este programa de impulso a las realidades. Diego, yo te agradezco mucho que nos hayas dado este espacio. Vamos a continuar aquí. Yo le agradezco al secretario. Muchas gracias. Saludos a todo el auditorio. Posibilidad de platicar. Vamos a ir a una breve pausa. Gracias.